Música Yo creo que la intensidad de esta ciudad se filtra y pasa a través de nosotros y queda plasmado en la forma de hacer música y en la forma de componer, o sea, sería música muy distinta. O sea, yo creo que si viviéramos en un lugar más urbano, digo, más rural o más tranquilo, no podrías vivir en esta ciudad y no quedar marcado por ella. Yo creo que la Ciudad de México es un lugar muy particular para vivir, tiene muchísimas cosas increíbles y muchísimas cosas terribles, es una mezcla del primer mundo y del tercer mundo, de la guerra y de la paz, o sea, vivimos en estos extremos y opuestos en esta ciudad y todo eso queda plasmado, estoy seguro que queda plasmado en la música. La verdad es que cuando empiezas un grupo de rock and roll, no estás pensando en nada más que en divertirte, en aprender, en disfrutar, traes una hambre por hacer música, la verdad no. En ese momento, yo creo, a lo mejor otros músicos te dirán lo contrario, no estás pensando en que sea un negocio, en que sea una forma de vida, en ese principio estás disfrutando y descubriendo y sacando una pasión que traes dentro. Bueno, supongo que las circunstancias y las condiciones se fueron dando como para que tuvieras sentido el nombre Monarca, y se juntan varios elementos, uno que grabamos en Vancouver, de donde viaja la Monarca a México, bueno de Canadá a México, también grabamos en un estudio que se llama Monarca Studios, y aparte que resulta que la banda se llama La Gusana Ciega, y que de alguna forma la forma más espectacular de Un Gusano sería Una Mariposa. Para una banda cuyo disco es el octavo disco, normalmente la gente quiere escuchar los hits de antaño, y bueno, el nuevo disco, ok, te lo pasamos, y está padre, y le rascamos algo para ver si nos gusta. Y en este caso estábamos tocando y la gente estaba pidiendo escuchar Tu Volverás, querían escuchar San Miguel, querían escuchar estas canciones en vivo, y eso fue increíble. El disco fue nominado a Mejor Disco de Rock en los Grammys, en latinos, lo cual por primera vez estamos nominados, entonces estuvo increíble. Y ahora cerramos en el Auditorio Nacional la gira, lo cual nos tiene muy contentos. Así es que el disco fue de alguna forma un éxito y un proceso muy intenso, un proceso de metamorfosis no solo a nivel gráfico y a nivel tal vez musical, sino tal vez a nivel interno de la banda. Y nadie tiene que saber...